Nacho, buen día. Te saludamos aquí desde Córdoba, en el piso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Un saludo grande para vos, para Moni, y para Nati, también para todo el equipo de Pato de la Mañana. La verdad que, ¿cómo estoy? Es una pregunta hoy por hoy, o en este momento al menos difícil de responder. La sensación, es una mezcla de sentimientos encontrados, ¿no? Bueno, porque vinimos acá a Buenos Aires para realizar la cobertura de un partido, de algo que es inédito, histórico, para el fútbol de Córdoba, para Tarderes, porque iba a ser una fiesta, un partido de fútbol, con gente de la T, que lo habíamos visto. Ayer lo relatábamos, decíamos, ojo, porque hay muchísimos hinchas de Tarderes, son más de 3.000, los que ya tienen entradas, los que han ido por protocolo, por hacerse socios, por comprar entradas en el sector local o lo que fuera. La verdad que había mucha gente y terminó quedando, al menos para mí, su partido terminó quedando en un segundo plano. Se vivió una noche negra, oscura, una más, la verdad, lamentablemente en el fútbol argentino y en el fútbol mundial. Suele pasar esto y no es algo menor. Creo que hoy por hoy la noticia debe ser esto. Y el partido, bueno, sí, ayer es partido 3-2, vamos a repasarlo en imágenes en un rato. Pero yo me quedo con esto, Pato, lo que vos decís que no se vio en todos lados. La verdad me volví de la cancha, eso de la 1 y media de la mañana, inclusive yo con miedo saliendo de la cancha, porque no te escucharan la tonada cordobesa, porque no te vieran que no eras de ahí. En el tercer gol de Vélez se daban vueltas los hinchas y nos insultaban a los periodistas por veces que estábamos en un sector de pupitres. Ya la bronce era total. La verdad que fue un momento muy duro, muy duro. A mí, hoy lo he contado, me retrotrajo o me rememoró a lo que fue el clásico Belgrano Talleres, donde también estuve presente en ese momento que me tocaba cubrir al conjunto de Alberti. Y estuve en el Kempes el día que matan a Emanuel Valvo. Lo vi caer por las escaleras de la Popular Widdleston aquel día. Y ayer tuve miedo por un momento de que sucediese algo semejante. La verdad, Pato, no tengo muchas más palabras para describir lo que pasó, porque la verdad que fue muy difícil, muy duro, muy triste. Y todavía me ha dejado hasta yo bloqueado emocionalmente hablando. Nacho, mucha gente sintió miedo a extremo de que la cosa pasara a mayores, porque inclusive había chicos, adolescentes, menores, mujeres, familia, y el miedo a que la cosa pasara a mayores, digo, a donde hubiera golpes, y por qué no tirar a alguien de una bandeja a la otra. Porque los hinchas de Vélez... No, realmente, el momento de temor a Mendes que hubo lesionados fue muy grave y yo creo que nosotros acá en Argentina no podemos organizar un partido de fútbol por una Copa Libertadores de América. No lo podemos hacer. Y la última noticia sería que es muy factible que Talleres no le permita venir a la hinchada de Vélez. Exactamente. Tanto el Ministerio de Seguridad de Córdoba como la propia Comisión Directiva de Talleres ya ha tomado la decisión. Lo van a confirmar y lo van a hacer oficial seguramente hoy por la tarde, o al menos en un tiempito nada más. Pero ya es prácticamente un hecho. No van a venir los hinchas de Vélez. Veremos cómo se termina de arreglar con estas 10.000 entradas que Talleres le había vendido ya a la Comisión Directiva del Fortín para que ellos le vendan a sus propios hinchas. El presidente de Vélez ha confirmado públicamente que van a demandar penalmente al club atlético Vélez Ártel. Habló de ineptitud y tiró de inepto al presidente de Vélez, Rapizarda. Es un ex Barra Brava. Estamos hablando de un presidente que tuvo allegada directa con la barra que tiene todavía y que fue el principal responsable de lo que sucedió ayer. Yo no quiero dejar de lado que hay hinchas de Talleres que llegaron con banderas, que se metieron con camisetas, que en el entretiempo se pusieron a cantar. O sea, fueron un grupo de cerca de 20, 30, hasta me animo a decir de 40 hinchas, fuera del lugar totalmente. Si vos sabés que vas de infiltrado, de última pasada, desapercibido, calladito y respetá al público del local. Pero lo que termina pasando es sumamente grave. Fue en la platea Alta Sur. Cuando empezamos a ver todas esas corridas y ese movimiento, nosotros teníamos en la platea del frente, es lo que sucedía. Nosotros estábamos en la norte y ellos estaban en la sur. Y la verdad que se veía cómo caía la gente, cómo golpeaban y pudiendo averiguar que en ese sector es donde estaban los allegados de Talleres. Familiares, como vos lo decías, familiares de futbolistas, amigos de los futbolistas, gente allegada a la comisión directiva de Talleres, incluso hasta algunos políticos cordobeses estaban presentes ahí. La verdad que fue una verdadera locura. He podido hablar con amigos que estuvieron presentes en ese sector, algunos que pudieron salir corriendo, otros que guiaron golpes de puño. Incluso me dicen que cuando los sacan de la tribuna, finalmente, los acorralan, los emboscan en la barra brava abajo en los pasillos y los acorralan contra unas paredes, contra los puestos de panchos y de choripanes, de hamburguesas. Les seguían pegando, les tiraron con botellas. Hay una foto, si no me equivoco, es de la voz del interior, se ve un barra brava de Vélez con una llave de cruz. O sea, tenían pajas, tenían palos, tenían puntas. La verdad que tenían armas de todo tipo y estamos hablando de una zona totalmente liberada. Cuando empezamos a ver el movimiento, todos los periodistas mirábamos por arriba, empezamos a hablar entre nosotros, los cordobeses, y les empiezo a señalar, les digo, fíjense lo que es la popular de Vélez. Se había hecho un hueco, o sea, en el sector donde va la barra brava, se había hecho un espacio, subieron, los golpearon y cuando volvieron a los 10, 15 minutos, ya se habían vuelto a sumar a la barra en el sector medio de la popular. La verdad que las imágenes, Pato, como vos decís, daba la sensación de que podría llegar a pasar que algún hincha termine siendo arrojado por la segunda bandeja, que es muy empinada para el gobierno. Nacho, vamos a escucharlo al técnico de Talleres, Caixinha, y después en tu próxima salida hablamos un poquito de fútbol, ¿sí? A ver qué decía el técnico de Talleres. Ya te dije que es un incidente triste para nosotros, esto no es parte del fútbol, no es por este tema que nosotros nos vamos a enfocar en el partido, sí estamos sentidos con eso, es nuestra gente. Te digo, y te refuerzo de nuevo, que nos llena de tristeza que estas situaciones sigan pasando en las canchas del fútbol, pero hay que seguir adelante en relación a eso, y no nos compite a nosotros analizar, comentar, o decidir qué es lo que va a pasar con lo que pasó o con las personas que lo han hecho. A nosotros nos compite analizar el partido, preparado todavía mejor que lo que fue el partido de hoy, y estar totalmente enfocados y comprometidos y con esa misión y misión y la confianza de que vamos a revertir y vamos a estar en el partido. Bueno, perfecto, ahí estaba la palabra del técnico de Talleres. Nacho, en un ratito volvemos a hablar y nos centramos en lo que pasó adentro del campo de juego. En un ratito retomamos... Dale, Pato, abrazo grande para los dos, en un rato hablamos de lo que tendría que haber sido una fiesta que fue el partido de juego.